Comencemos con la disertación titulada Ventajas y Riesgos Potenciales de las Tecnologías Emergentes en la Educación e Investigación a cargo del Dr. José Monsalve Maldonado. Buenas tardes, le habla el Dr. José Monsalve y me corresponde discernir sobre las ventajas y riesgos potenciales de las tecnologías emergentes en la Educación e Investigación Científica. ¿Qué entendemos por las tecnologías de la información y la comunicación? Las TIC se definen desde su inicio como instrumentos y procesos utilizados para recuperar, almacenar, organizar, manejar, producir, presentar e intercambiar información por medios electrónicos y automáticos. Importancia de las TIC. La incorporación de las nuevas tecnologías de información comunicacional al contexto educativo ha sido vista como la posibilidad de ampliar la gama de recursos, estrategias didácticas y las modalidades de comunicación que se pueden ofrecer para el mejoramiento, optimización y alcance del quehacer educativo. Su importancia se justifica porque tiende a satisfacer las necesidades pedagógicas enmarcadas en las tecnologías de la educación básica, secundaria y universitaria. La existencia de debilidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En resumen, las TIC son aquellas tecnologías que permiten transmitir, procesar y difundir información de manera instantánea. son consideradas la base para reducir la brecha digital sobre la que se tiene que construir una sociedad de la información y una economía del conocimiento. Ventajas de las TIC. Facilitan las comunicaciones, eliminan las barreras de tiempo y espacio, favorecen la cooperación y colaboración entre distintas entidades, aumentan la producción de bienes y servicios de valor agregado, potencialmente elevan la calidad de vida de los individuos y provocan el surgimiento de nuevas profesiones y mercados. También tenemos la ventaja de las TIC, ya que las mismas reducen los impactos nocivos del medio ambiente al disminuir el consumo de papel y la tara de árboles y al reducir la necesidad de transporte físico y la contaminación que éste puede producir. Aumentan las respuestas innovadoras a los retos del futuro. La Internet como herramienta estándar de comunicación permite un acceso igualitario a la información y al conocimiento. Desventajas de las TIC. Los beneficios de esta revolución no están distribuidos de manera equitativa. Junto con el crecimiento de la red Internet, ha surgido un nuevo tipo de pobreza que separa a los países en desarrollo de la información, dividiéndolos educandos de los analfabetos, los ricos de los pobres, los jóvenes de los viejos, los habitantes urbanos de los rurales. También tenemos como desventaja de las TICS la falta de privacidad, el aislamiento, el fraude que se comete a través de las redes sociales y entre otros las mermas de los puestos de trabajo. Una vez culminada la disertación Ventajas y Riesgos Potenciales de las Tecnologías Emergentes en la Educación e Investigación, le agradecemos al doctor José Monsalve Maldonado por su gran disposición al disertar sobre este tema.